Hay una cumbre de villanos este fin de semana, Sil, y tiene que ver con esta obra en que como vos decías, los malos muestran, aunque se resisten, se resisten pero muestran su lado bueno, un niño los convoca porque está todo mal con el mundo, hay que salvar, hay que apelar ya a lo drástico y los llaman a ellos y los villanos acuden y bueno, para que vean cómo salvan el mundo tienen que ir a verlos, nosotros no somos buenos, simplemente el mundo nos necesita y nosotros vendremos, solamente para que los héroes no tengan protagonismo, oh no querido Jafar. Me encerraron siglos en una lámpara y sabes que lo peor de todo era mono ambiente y sin wifi, y bueno si no queda otro porque hay otros hechiceros que no son tan poderosos como yo, así que me tuvieron que llamar para salvar a la humanidad. Somos convocados ya que dos jóvenes están intentando recuperar el mundo, mundo destruido, entonces deciden convocar la maléfica y de ahí comienza esta aventura para salvar el mundo. Maléfica entonces, con esa cara de mala y todo, ¿cuándo y dónde los podemos ver? Nos pueden venir a ver este domingo en el Teatro Birla, estaremos pasando un ratito por ahí nada más, antes de salvar el mundo a las 17 horas. Última pregunta, ¿es Tucumán un campo propicio para villanos? Por supuesto y está lleno de esclavos, porque los villanos solo queremos un poquitito de poder, bueno y algunas moneditas, ¿no les suena? No, no, no.